Bienvenidos amigos de YouTube, estamos aquí en la segunda parte de este gran encuentro de Raulito Díaz vs Pipi de Asua. Gracias por estar en el canal. La jugada actualmente se encuentra 4 a 3 ganando Pipi de Asua. Esto es una carrera a 15 meses a donde se están jugando 200 mil pesos. Así que amigos de Villar Callejero, quédate hasta el final. Y tenemos una meta para este video de 2 mil me gusta y sé que tú dándole clic al botón de me gusta, ahora mismo sé que lo vamos a lograr. Gracias amigos de Villar Callejero. Raulito le está dando ventaja a Pipi de Asua de dos bocas a una. Vamos a ver cómo se desarrolla esta partida. Marcador 4 a 3 ganando Pipi de Asua. Gracias a sus familias. Gracias a todos. Gracias. 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 Guau. 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 Qué majón entra Pipi para su boca ganadora. Increíble. Para poner el marcador 6 a 3 y sacar ventaja en esta carrera a 15 meses donde se están jugando 200 mil pesos. Bueno amigos de Villar Callejero para la compra de accesorios de Villar como tacos, guantillas y mingo. Nos puedes escribir al número de WhatsApp 829 377 0668 829 377 0668. Ahí está la tienda de Villar Callejero o lo puedes escribir por Instagram arroba Villar Callejero. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Buena bola que entra Raulito aquí de combinación. Entra la bola 10 a su boca ganadora Para poner el marcador 6 a 4 Ganando Pipi de Azua Amigo de Villacallejero ¿Qué te ha parecido esta jugada? ¿A quién tú vas? ¿Cuál tú crees que será el ganador En esta carrera a 15 meses? También si quieres tu saludito especial Ponlo en los comentarios Y te vamos a dar tus saludos Dale click al botón de me gusta Para cumplir con la meta de los 2.000 me gusta Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hasta aquí termina la segunda parte de esta grandiosa jugada Así que amigos de Villar Callejero Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones Para ver la siguiente parte y ver todos los videos de nuestro canal Muchas gracias por estar aquí, amigo Villarista